De la Gampi, pero eso no impedirá que te meta plomor Contrarrestra, contrarrestra Yo también estoy armado Cuidado, causa, cuidao Cuidado, concha de tu madre Tenerle barras, causa, yo también tengo mi fierro con judo Nunca había escuchado un rap rebusnando Le pediré a mi burrito que me traduzca Ya que eres frío hermanita, a tu burrito le vas a pedir papi El parador roberto El parador roberto ¡Ay, Jesús! Estás quitando a su forma ¡Déctanos, hermano! ¡Está sale ahí, Pecric, hermano! ¡Muy bien, que asco este Cric, güey! ¡Usted es que es un Cric, un guano eso! ¡Lo jalaba, hermano! ¡Déjate también el compañero! Muchas gracias, papi. ¡Graciass, papi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Puye en la línea! 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 ¡Puye en! ¡Bola, bola, bola, que me muero! Desde hace semanas que pregunto y nada Confirma esa movil ¿Qué ha pasado hermanito? ¿Qué hace semanas me dices que hermanito? ¿Me da la máquina de la fusión del padre Domingo? ¿O eres matado? Es el momento creo que tienes el momento Un saludo, ala, ala Un saludo, ala Un saludo Mira si se tepea a alguien, concha de sumar, hermano ¡Metele tabazo! A sumar de causa, firme, firme hermanito Mira, mira, donde tan chaman ¡Muerte ese huevón! Perdamos, no más gente Perdamos, hermano No merecemos ganar, hermano Perdamos, hermano ¡Qué asco, huevón! Sky of Lander, pez Sky of Lander, no concha de tu máquina Sky of Lander, brother ¿Por qué me están estresando, hermano? Estos huevonazos del 2, aún Sky of Lander, hermano Y con los warf, huevón Con un maldito talismán, causa Y encima no tanqueo Quiere que yo me ponga adelante ¿Cuál mensajes borrados? Quiero que muestres el WSP Para ver, aunque no miento Gane y me yapeaste El parador Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira esta maquita, ¿cómo? La maquita, haz la fin de baja Y el padre domingo Eres gotado Ahí te prevení ¿Por qué lo jalas y lo sacas del viejo? ¿Eh? Llegamos, 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 llegamos Tres, 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 cuatro, 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 cinco Arre, la segunda, arre, la segunda Ah, sus maretes la huevada de sacar Sky of Lander ¿Quién se come el daño, hermano? ¿Quién se come el daño en la región? ¿Quién se come el daño? Cara de perro, 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 calavera, 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 cara borracha, cara borracha, cara borracha, cara borracha, cara vomitando, 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 cara vomitando. injustamente, solo quería darte unas palabritas, que eres un extremer muy hijo de puta, eres una persona de la concha sumar, macaca te queremos tanto, porque eres una gran persona, pero gran persona, macaca tragasabres. ¿Dónde está el chamán hijo de la gran flauta? Ya no moría, gracias perdón. Hola Maca primeramente buenas tardes, te quería decir que nunca me respondiste por mi sí, ojalá pierda estatua de la libertad. Ven, 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 ven. ¿Y yo por qué me muero? Pesas dos carneseros para mí, per hermano, si yo estoy caleando, ven, ven, ven rápido, per hermano. Sí contesto, amigo. El parador, sobre montañas, amanecer, 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 nube con rayo, y lluvia, nube con rayo. ¡Suelta la bola! Ven, 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 tengo vasija, ven, ven. El parador Dario Martínez, con no veinte dositos, gracias. Gente, Maca no es feo, es visualmente incómodo XD, por cierto Maca sos tan feo que cuando Maca en vez de darte nalgadas le pegaron a tus padres, sos tan feo que en vez de traerte la cigüeña te trajo un buitre, sos tan feo que en el jarnet de identidad en vez de poner la foto pusieron censurado, sos tan feo que asustas a los viejos. El parador Eric Víctor donó veinte besitos, gracias. Muy buenos días Maquita, estás bien, necesitas un abrazo por ver la verdad de llegar así mucho como tu límites de caracteres. El parador Eric Vobota, esto baja tu archito a mi, un bracito hermano y es de mi morfi es mi sed hermanito, tu yera 2. Se va a tocar 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 tocar... el parador víctor soto donó 28 besitos gracias hola maquita te recomiendo que dejes de fregar las ollas con la lengua, esa lengua está peor que mi esponja ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Mete! ¡Mete! ¡Encierra! ¡Atras! 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 ¡Ya mucho! ¡Peguen! ¡Peguen! ¡Peguen a chamán! ¡Peguen a chamán! ¡Tu héroe pega hermano! ¡Pega aunque sea! ¡Baje 5 de vida! ¡Pega! ¡Por favor! ¡Pega! ¡Los suports también pegan y bajan daño hermanito! ¡Pega un buen mierdo! ¡Que quiero ir a defender a ese huevón! ¡Podemos pelear! ¡Ya no tiene BKB! ¡Aliste los smogs! ¡Aliste los smogs! ¡Nadie tiene smogs! ¡Baaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así G来as! boarde te junta, jaar! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Así! ¡Baaah! ¡Así, por favor! 君 siempre me to supongo que электrata es el... cinco es el chaman El man es entre Topcar y el Sky trazer lo que me da cholera, hermanos, jugap f streams como el juego, hay un Sven y nadie saca la barra hay un Sven y nadie saca fita y tanta Martuy y uno saca fita他們 les llego a la puta de la piña, sacan desolador, hermanos ¡Hagan un toque ahora! ¡Hagan un toque ahora! ¡Hagan un toque ahora! ¡Dale! 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 Pero que cuando naciste el doctor te tiró al aire y dijo que fuera el seragón Eres tan peor que cuando cocina y llora la cebolla Y me hizo los ojos de madre te miro bonito ¡Vete! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Fesca! ¡No te metas a mechar! ¡No te metas a mechar! ¡Vete! ¡Vete! ¡Pues! ¡Chamán! ¡Corre! ¡Te espérate! ¡Y cógeme el Arbonti para revivir! ¡Me faltan 97 de oro! ¡90 de oro! ¡Ya tengo que tanquear! ¡Nadie tanquea! ¡No! ¡Ni siquiera matan! ¡Amar! ¡Usa no amarró este culo! ¡Vengan chicas! ¡Chicas! ¡Vengan! ¡Podemos hacer algo! ¡Somos tres! ¡No! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Es que yo entro! ¡izzan! ¡No! ¡No! ¡ teacher! ¡Déjame lies! ¡Déjame lies! ¡No! ¡ daarage! Oour de Match Condesno, donó veinte besitos. ¡Gracias! No digan ni pinche, aunque esa culpa la tiene en pan por ser tramborios ¡Hermanitos! Era ahí, era ahí, hermano, se moría el otro, el Sveig no iba a mechar, iba a rubar Es que todavía lo ganábamos, hermano ¡Ah, sí, hermano! ¡No se entre! ¡Vá, vá, 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 ¡Nunca más antes se cayó, hermanito! No, no lo jales, Pepe, también es que hazme, güey, o sea, y así hazme a los demás, güey, ¿por qué, gente? Si queda, si queda de un lado, queda de un lado, hermanito, pues te acabó un poco mi pecado El parador es pergunio, Ramboa y Razabal donó 20 besitos, gracias Buenas tardes, señor Macaquita, puede mandarme un saludito en el juegue con Sao Lengua de Caimán Puede ser o eres botao, aguanta, no eres botao, pinga, 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 pinga También ustedes por ganar ¿Cuándo chan? Y esto es que mamá son unas unas A domos y Ya El parador Mirto Caballero donó 20 besitos, gracias ¿Eres tan feo que cuando vas a un zoológico te confunden con un mono? ¿Eres tan feo que cuando vas a ver una película de terror la gente piensa que es en 3D? ¿Eres tan feo que cuando naciste el doctor te tiró al aire y dijo si vuela es murciélago? ¿Eres tan feo que cuando cocinas llora la cebolla? ¿Ni con ojos de madre te miro bonito? Feo No sé, me he hecho mis cortesitos de ceja, miren gente Me he hecho, puta gente, me voy a hacer un blanqueamiento a lo Michael Jackson, gentita Estoy pensando, gentita, yo no quiero hacer ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Uy! ¡640, huevón! ¡Ahora sí, huevón! ¡Uy! ¡Ahora sí, gente, huevón! Ponme una imagen, ponme una imagen, ponme una imagen El parador Eliseo Terry Pérez Acevedo donó 20 vencitos, gracias ¡Ay! ¡Puta, huevón, señor Heraldo! ¡Qué emoción, qué emoción, huevón! ¡No! ¡No, concha sumare! Voy a perder, gente, no, no tengo que perder, gentita ¡Vos, con la colestesa! ¡Puta, huevón! ¡Gentita, ya se olvidaron del show, huevón! ¡Puro alquimista, no, huevón! ¡Puro alquimista, huevón! ¡El parador Luis Torres! ¡Suscríbete al canal! ¡Lubo alquimista, huevón! ¡Buta, huevón!